... A los directores de los centros educativos, de las instituciones educativas para que nos acompañen en el estrado para dar inicio al desfile A los miembros también del comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile A los miembros también del comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile A los miembros también del comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile El comité para dar inicio en breves instantes a este gran desfile ¡Gracias! 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 Muy bien, señoras y señores, la reseña histórica de Urrunaga se inicia con el nombre Urbanización Urrunaga, tipo popular Santa Rosa, con un área de 691.274 metros. En el año 1957, en el 30 de noviembre, se comenzaron a notizar los terrenos para la venta, propiedad de los señores José Aurelio Urrunaga Vega y su esposa Carolina Cabrera de Urrunaga. Urrunaga comienza desde la Avenida Bolívar, anteriormente conocida como Avenida Culpón Viejo, terminando hasta el quinto sector de Urrunaga, hasta la calle Santa Victoria, ahora San Ramón. Los esposos tienen, el himno del distrito de José Leonardo Ortiz. ¡Gracias! 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 Querido, histórico nombre, de gente timista, honrada y capaz Eres de Chiclayo, fuente de sí mismo, eres un grandeza, semilla, verás Eres de Chiclayo, fuente de sí mismo, eres un grandeza, semilla, verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro agradecimiento a la Universidad de Chilayo y la persona del arquitecto Alberto Ortiz Pietro. Un saludo para toda la gente de Brunaga. ¡Feliz aniversario de Brunaga! Por todas las participaciones de las instituciones, de los colegios particulares, estatales, en estos 48 años de creación política constitucional de la Organización Popular de Brunaga. Señoras, agradecemos a todas las instituciones que nos han apoyado para las diferentes actividades, en las Jornadas Médicas, en las Chocolatadas, en el Coro, señores. Agradecemos también al señor Casco Bravo que nos apoyó con un fuego artificial. De igual forma, a la Municipalidad Distrital de José López Ortiz, a través de nuestro alcalde, el alcalde Carlos Morales, nos envió también grandes fuegos artificiales. Nuestro gran amigo que nos apoyó en su asesoramiento logístico, a nuestro gran amigo Hermógenes Chilicón. Hago énfasis de que, obviamente, él no es morador de Brunaga, pero dada su experiencia, dada su experiencia, al profesor José Perales. Cuarto vocal, la señora Milagros Ayacila. Quinto vocal, la señora Rosa Calizaya. Y toda esta comisión, todo este equipo de trabajo, se está realizando o se ha realizado ya nuestros 48 años de creación política. En tal sentido, la comisión te está diciendo... Señoritas, agradecemos... Señoras y señores de la banda. También agradecemos la presencia de la señorita Aniversario, a quien invito a pasar a la parte de adelante para que conozcan a la reina de Aniversario, Miss Urunaga, la señorita Shirley. Ahí tiene la señorita Miss Aniversario. De igual forma, invitamos a la señorita Deporte, la señorita Ruth Velázquez Yaxa. Todos estos actos celebratorios se iniciaron la semana pasada con una pequeña retreta, luego con la elección de la reina. Y aquí les presentamos a las reinas y representantes de Urunaga. Miss Urunaga y la señorita Deporte. Muchas gracias, señoritas. Ahora vamos a invitar la participación de la municipalidad de José López Ortiz. Señoras y señores, invito a sus palabras de felicitación. Supongo que ha traído las palabras de felicitación del señor alcalde. En tal sentido, la palabra es suya, señor Wilber. Señor presidente de la comisión de organizadora del Comité Profesional de Aniversario. Señorita Reinas, señor presidente del pueblo de Urunaga. Señores profesores, señores del jurado. En esta mañana, el que le habla viene en representación del señor alcalde Carlos Enrique Morales Soso. Hoy, para felicitar no solamente a Urunaga, sino a todo el distrito de José López Ortiz, que hoy se termina la celebración de aniversario de todo el distrito de José López Ortiz por sus 44 años. Quiero agradecer de una manera muy especial a la gestora de promover toda esta gran celebración, a mi hermana Ida Luz Velázquez y a toda la directiva que acompaña, y conjuntamente a las instituciones. Y quiero que le brinden un fuerte aplauso a la Universidad de Chiclayo, al señor Ortiz Prieto, que en la noche estuvo dando una maravillosa serenata. Quiero también desde aquí dar un saludo muy especial al señor congresista Luis Casco Bravo, que con esa amabilidad... ¡Gracias!